A ver, a ver está el futuro nativo y voy a hacer la muerte en Chabala Chabala Oh, ya manda el camuflaje Ah, el camuflaje es muy guapo, a ver el futuro acá, invitar, invitar a Chorra Voy a pasar de batalla, a ver que tengo aquí, tengo 12, con 12, bueno, me voy a copiar este O si no, no es como este Tengo esperanza de que sí, de que podamos conseguir todo, eh, ojo Nos están ayudando, la verdad, bastante a subir niveles, eh, me están buscando Me gusta algo como un cambio del paso Bien, por fin todo el futuro Mira lo que arte que tiene ¿Quién? Este Mira que te escucho, te voy a seduciar al tiempo que debemos, por favor Ta 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 Buena, eh Tiene un estilazo Bueno Aprende tu aire a la ciudad ¿Me escucháis, no? Si, yo si Pero no escucho el Tudaka, no sé si voy a tener que decirlo Vale No, pero ahora no le he Están discord Pues, voy a silenciar en Fortnite, ¿vale? Vale Eh Lo que vamos a hacer Ah, caca Vale, ya sé lo que pasa, es que me había silenciado y, 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 y eso es decir Voy a silenciar en Fortnite, porque si no Vale Voy a silenciarme en Fortnite, a ver, ajustes, esto Uy, así que es, me silencié yo mismo Aplicar Uy, hoy no he podido entrar al Fortnite, había un momento en que me decía que había algún tipo de problema con la card game y yo que, 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 o sea, con la video card game Dios, sí, hombre, no me, no me dejes saber por nada, no me digas que no puedo jugar y estoy un tiempo sin poder jugar Y me quedé conmigo Perfecto O sea, como a veces he jugado en el evento, mmmm, no, eh No, eh, no, no, no Eh, pues al día del evento, Ro, ¿con quién vas a estar? Asi me uno Ehmm O vas a estar sola Para el evento, yo prefiero estar sola Vale No, no, no Porque, a veces he estado consciente que al final, has estado rayando tuerca y es como, mmmm O sea, conmigo no, no No, 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 si lo siquiera uno es, es todo un conflictivo No Mira, los bailando Ay, lo habéis hecho a la vez Ah, Kaya que es el, vale, se ve el de compartido ya veremos, ya decidiremos el mismo domingo o lo hablamos vale ¿dónde vamos? ay, mira tengo una misión ¿dónde caemos? aquí no lo veo, no veo el... ah, vale, el semillero voy a pensar vos sos el semillero tengo que dejar un no sé qué alienígena vale, espérate suraka ¿qué necesitas saber? hola suraka no nos... a coño que sigan sus vecinos o sea, a ver, espérate, voy a avisar te has siren... o sea, siren... es enorme, tío sí... y nosotros no somos... luego... a ver... no lo acabo de descubrir si vas a los cubos y le das al control bajas del tirón en plaza los costes en los que flotas pues si saltas y le das al control te hundes del tirón en plan no tienes que que esto es rara que baje le das al control y bajas solo ya qué bueno pero no sé si es que voy a tener que ir a ajustes y al chat a veces lo mejor está hablando por aquí churaca estás hablando por pornite churaca no por pornite no está hablando por pornite no sé qué susto churaca directamente no está hablando estoy usando el control y a mí no me salen lo que tú dices si salta tú salta ya salto control mira mira saltas chun control bajas el tirón salto salto espérate no no sé me salió antes me salió antes pero espera tienes que esperar es como después del salto churaca creo que yo lo que llamo pero bueno churaca no te escucho y te churaca ven 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 aquí donde yo donde el botiquín bueno lo mejor es que no puedo hablar de aquí joder bueno nene me voy a hacer esta parte como que he durmido pírate el arma y eso y te no curate primero curate con el botiquín mira ahí mira ahí curate no en hacia y está en hacia y está en hacia y está en hacia y está en allá ¿Cómo vais de loot? Más o menos Tengo dos minis, ¿eh? ¿Necesitáis? Sí, chorraca, necesitas minis Voy pa' allá Chorraca Chorraca ¿Qué? Uy, es de mí, que te quiero dar mis, tío No, estoy intentando encontrar el esto Pero es chorraca, ten Chorraca, ten Venga Quiero encontrar Que tengo aquí una cosa del Del chimera Vámonos ¿Dónde está alguien esto? Sí, has encontrado ya Voy a pedir un coche y os recojo Vente, vente Raca Vete, que necesito encontrar la cosa esta del Ah, vale, vale, vale Pero, pero está ahí Sí, o sea, me lo marca aquí Pero, ah, mírala Ah, es verdad, está escondida Vete a ver más tú Vaya, está volto Vaya, que viste un botiquín Ahora Cúrate con él No, no, es para tener Restaqueado ya Ah Espera, mira, hay un mini Tupillo ¿Para dónde vamos? ¿Para el punto? Espera, espera, espera Falta, ah, no, estamos todos, ¿no? Vale Sí Mira, la, rompiendo ya Hombre Mira, hay un papá allí En esa casa Tenemos sus compañeros detrás, eh Escanealo, escanealo Que están detrás de sus compañeros Ah, vale, ya está Espérate que tengo algo aquí Veníte aquí, veníte aquí por mí Tómate primero el pequeño Y luego el grande Míralo, pero sí Voy, 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 voy Que tenga tu luz Perdón A ver, eh, cogete este Tomáslo Ah, bueno Me lo voy a tirar Sí, te tengo que hacer Tú tomate el primero el pequeño ¿Te lo has tomado el pequeño? Sí Vale, pues va Primero van los dos pequeños Y luego el grande Y así te haces los 100 escudos Tienes que armar el primero Si te tomas primero el grande No te pueden poner los pequeños Ajá Ven, vamos Tenemos que ir al punto Entonces, ¿qué necesitas saber? Su grasa Nada, nada y de todo ¿De todo? De todo, de todo Pues si no, no es que soy nivel 15 Es que este juego tiene muchísimas cosas Yo no construyo, ya te lo digo Paso de todo Yo voy a hacer misiones De igual Ah, vale, que deshace Mira, pero ahí hacía uno Ah, no, es bot Da igual Ah, lo echamos Qué mala puntería el bot Eh, eso no es un bot Oh Me han tocado No sé Hola, ya te recoge a esa compañera No, tío, no hay bien Ah No Quieta No Mira por la espalda, ayuda Ah, cuatro de vida Oh, dos de vida A la porra No pasa nada La siguiente Mira, no sé, es como muerto O sea, por la cara Sí, ha sido muy raro Porque aún le queda un poquito de Pero supongo que lo ha matado De un golpe Porque nos venía por detajo Si no, no entiendo Porque aún quedaba tiempo Un poquillo Espera